...pues empezamos un nuevo creaba... ...en un día lluvioso como veis... ...y hemos empezado la ruta de inauguración... ...en la Galería Javier Silva... ...donde expone Cristina Revecino... ...y María Tinaut... ...y de la Galería Javier Silva... ...la segunda sala de Criabaya XVI... ...es la que presenta Greta Garzalán... ...en el Pasaje Gutiérrez... ...con los artistas... ...Gonzalo de Miguel... ...Maspar Francés... ...y Javier Tomás Biosca... ...Vamos a ver... ...más información... ...más información lainada... ...más información, naval práctica... ...está una página grande... ...el que filó la foto... ...más información queMin expedieron... Creaba 16, está en Pachanga, donde Kles ha montado un trozo de la calle dentro del escaparate con los artistas Jorge Peligro, David del Fresno y Chabolita, y la exposición se llama Street Stricto. La Galería La Gran presenta en Creaba 16 preferiría no hacerlo, comisariada por el colectivo Resituación con los artistas Juan Carlos Quindós y Julio Falagán, además de algunas piezas del propio colectivo. A mayores presentan por las calles de la ciudad el proyecto Situaciones. Seguimos con Creaba 16 con la librería libraria, que es una librería de ilustración, donde Silvia Ampuero ha presentado el trabajo de las ilustradores animadas Sois de Traca. La exposición se llama Invitados y Animados. Otra de las galerías presentes en Creaba es La Atómica, que presenta el proyecto tanto en su propia sala como en la Casa del Sombrero. Los artistas son Doctor Juanpa, Nacho Eterno y Alba González. Seguimos con Creaba 16. Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. El último espacio que presentamos en CREAV16 es el Carrusel. Lleva las tres ediciones con nosotros, pero en esta ocasión comisaría en dos salas. La suya propia junto a Pilar Álvarez y en el espacio educativo LUAR con Viricus Sistemas. La suya propia junto a Pilar Álvarez. La suya propia junto a Pilar Álvarez.